Oye, esto de ser actor ya me gustó. Apantállame pues. ¡Acción! Como nunca se han construido carreteras en el estado de Chihuahua, las Atebo Delicias, Ojilaga, Manuel Benavides y Modernas Realidades, en Chihuahua la ampliación del periférico R. Almada y en Juárez el Boulevard Independencia y Camino Real. ¿Qué tal me quedó? ¡Córrele! Gobierno de Estado. ¡No soy conductor, no soy!